Mi amor no creas en Chime Soy chico tuyo, soy chico tuyo Yo te lo juro mujer, soy chico tuyo Cuando lleguemos al pueblo, a la fiesta del patrón Cuando lleguemos al pueblo, a la fiesta del patrón Ante la Virgen Sagrada, te entregaré el corazón Ante la Virgen Sagrada, te entregaré el corazón Gracias, correcto Bueno, el señor Omar Cheja ya explicó el tema, ¿no? Él es socio de un abogado que lleva un caso Y lo digo yo con toda autoridad porque yo soy abogado Y he trabajado en estudios corporativos Y cuando los estudios son corporativos, no necesariamente El estudio es el que ve los casos de un abogado del otro Cada abogado lleva sus casos individuales Y hay ciertos casos que son corporativos Eso lo digo por experiencia El señor Omar Cheja ya ha dicho, claro, ¿no? Mi colega es su cliente, mi colega y punto Si no se ha demostrado que el señor Omar Cheja ya ha firmado un escrito O ha sido autorizado como abogado por Salazar Manroy En el juzgado, entonces pues estamos hablando tonterías acá, pues, ¿no? Hay que ser claros, no hagamos perder el tiempo ni confundamos Cuando el sello de abogado de Jaime del Castillo Jaramillo Aparezca en un escrito Con respecto a la defensa de un narcotraficante De un mafioso, de un fujimorista corrupto Entonces, ahí sí me podrán acusar Pero si yo estoy en un estudio jurídico Y el abogado que está al costado Tiene ciertos clientes Y no vemos esos temas corporativos Pues ni hablar, ¿no? Acá tampoco es así El señor Omar Chejade ha llevado una muy buena performance Él fue el que impulsó el tema de la extradición de Fujimori Y hay que agradecerle, es buen trabajo a ese señor Con el dinero de todos los peruanos Omar Chejade le puso pinche a ese tema ¡Pinche! Porque hay muchos sinvergüenzas Procuradores que buscan no ganarse problemas Y cobran todos los meses y están echados O tomándose café O haciendo perder el tiempo Y tratar de no generar olas para mantenerse Todos los meses ganando sueldos Sin generar olas y sin hacerse problemas El señor Chejade pechó la cosa Pujó, estuvo atrás Metido, nosotros lo hemos visto en la prensa peleando Ha denunciado a la ministra Rosario Fernández Que le impidió declarar ante Canal 5 Sobre el tema de la extradición de Fujimori Y eso lo ha declarado hace poco ¿Por qué nuestro radio oyente habla las cosas a media? O es mezquino en no reconocer esas cosas Ahí está grabada la denuncia del señor Omar Chejade En la cual denuncia a la actual ministra O perdón, a la actual primer ministra de Alan García Pérez La ex abogada de Ernesto Chul O la abogada, la señora Rosario Fernández Hija de Joffre Fernández Ex ministro de justicia de Alan García en el primer gobierno ¿Por qué no dice esas cosas? Y eso lo ha dicho Omar Chejade hace 20 minutos Hace unos minutos, lo ha vuelto a repetir Y en todos los medios lo está haciendo Por favor Entonces pues yo creo que aquí lo importante amigos Es ser justo y hay que ser equilibrados Yo lo he dicho y lo volveré a repetir Yo no soy humanista Ni soy admirador de Ollantumala Ni soy militante del partido nacionalista Ni nada por el tiempo Ni recibo dinero de Ollantumala Critico a todos Como ustedes habrán escuchado Al mismo Ollantumala lo critico Y critico a todos en general Como debe corresponder a un verdadero periodista ¿Correcto? Muy bien, entonces Estimados amigos Me preocupa Estas listas parlamentarias Que lamentablemente están llevando a gente negativa Así que al momento de elegir Ustedes son bastante sabios Lo demostraron muy bien Con la elección de Susana Villarán Que nosotros la elegimos Y digo nosotros Porque yo voté por Susana Villarán también A pesar de que siempre la he criticado Pero sí tengo que decir que voté por ella Por una cuestión de racionalidad De conciencia Y por lo que le convenía a Lima Y por lo que le convenía al país Había que votar por una posición de izquierda Y si la señora estuvo enfrente Pues a ella había que votar Eso es lo que está pasando ahora Con Ollantumala Tazo Todo el sector que quiere un Perú diferente Que quiere un cambio de modelo económico Va a estar apoyando a Ollantumala Y no porque sea el líder Que lo encandila Que lo emociona Que lo excita Que lo hace vibrar de emoción No, simple y llanamente Porque es la tendencia Es la opción Es la puerta que tenemos abierta ahí Y hay que usarla Entonces lo que falta Lo que falta Es que el señor Ollantumala Se deje de tanto O de otros asesores externos Y sepa oler la calle Y la calle está pidiendo Alguien que lo haga sudar Y vibrar de emoción El pueblo lo que quiere Es salir a las calles A desganitarse A romperse el polo A agitar banderas A romper los bombos Ese es lo que quiere el pueblo peruano Pero no encuentra ¿Quién? Ese es el grave problema Entonces no están Con la llave adecuada Para hacerlo ¿Por qué creen que Keiko Fujimori Apela al bailecito A la danza A vestirse de cholita A vestirse de charapita Porque quiere llegar al corazón Quiere llegar a la emotividad Y eso es lo central De la campaña de Fujimori Ella se presenta Como la niña buena La hija modelo La hijita bien estudiada Bien educada La madre abnegada La madre responsable La profesional serena Capaz No es cierto La buena hija Y con esas Con esas apariencias Quiere ganar la elección Pero no da más Mientras que Ollantumala Tiene muchos activos Sin embargo No los está utilizando Y vuelvo a repetir Está siendo comparsa De la corrupción Ollantumala Está permitiendo Que los continuitas Sigan trepando Que piratas Antipatriotas Que ciudadanos Norteamericanos Como Keiko Fujimori Como Alejandro Toledo Y como PPK Se sigan zurrando En las leyes peruanas Se sigan Estafando a los peruanos Y simple y llanamente El señor Ollantumala Por asesorías De lo más grande Y de un mundo Sigue haciéndose El niño bonito El NER El pitucón Y no está Yendo directamente A lo necesario Que es Inyectar directo A la vena Del pueblo peruano Emoción Plantearle Cuatro ideas fundamentales Gritarle en su cara Es cierto Con la inteligencia Del caso Al sistema Es cierto Que la corrupción Va a terminar Por esto Y por esto Y por aquello Entre otros temas Que muy bien podría Manejar Este señor Entonces Ahí está Estimados amigos Yo Aquí estoy haciendo Críticas puntuales A todos En general Que otro tema Tenemos a Tenemos aquí En el diario La república La opinión De David Zulman Un sociólogo Y analista político Que dice que Humala Busca captar más votos Pucha Que gran descubrimiento De este sociólogo Y analista político David Zulman Busca captar más votos No Ahí va a comprar Pan a la panadería Ya pues Yo no sé Por qué el diario La república Hace perder el tiempo A los lectores Otra noticia Sí que me parece Seria Me parece seria Y relevante Es la que dice Procesan a funcionarios Por revelar Secreto bancario De Nadine Heredia Justicia Dictan mandato De comparecencia Con tres jefes De unidad De inteligencia financiera Ahí está la noticia En el diario La república Y esto sí me parece Bueno El secreto bancario Es el secreto bancario Es un derecho Que todos Los que tienen Cuentas bancarias En nuestro país Deben gozar Y aquí Este personaje Que ha sido Procesado ya penalmente Está vinculado A Jorge del Castillo Gálvez Según las informaciones De entendidos Que brincaron En Twitter Y que están en mi cuenta Y ustedes la pueden revitar Aquí hubo una movida Entonces De digamos Partidos Vinculados a la derecha Por querer Perjudicar A la señora Nadine Heredia Pero Felizmente Que esto Esto No ha No ha dado Resultados Entonces Sollantumala Ha dicho también Que los sapristas Van a votar por él Lo que yo les advertí Lo que yo les advertí Página 3 Del diario La República El señor Ollantumala Ha dicho exactamente Lo siguiente Muchos sapristas Se han acercado Para decirme Que votarán Por mí Y yo lo dije A mí Me lo han dicho Apristas Después de formación Insospechables De ser Digamos Traidores A la línea De Víctor Raúl Y de la Torre Me lo han dicho Me lo han vuelto con verdad Y me lo vuelven a ratificar Hermano Yo voy a votar Por Ollantumala Todo mi sector Vota por Ollantumala Es más Están haciendo Campaña sorda Por Ollantumala Dentro del Partido Aprista Peruano Entren ustedes A las listas Del Partido Aprista Peruano Que corren por Google Que corren por Varias listas Por internet Del APRA Y ahí encontrarán Ustedes Una posición clara He recomendado El blog De César Vázquez Bazán Donde van a encontrar Que este ex ministro De Alan García Aprista Y conocido militante Aprista Hasta el día de hoy Sigue apostando Por Ollantumala Y no por Alan García El negocio del internet ¿Ustedes creen que Telefónica Va a dejar que le quiten El negocio del internet Que le reporta Millones de millones De soles Y otras empresas También que brindan Servicio por internet Señor y señores Que va a haber Un fondo para regiones Toleo plantea Fondo para regiones Dice en la página 5 Candidato de Perú posible Propone un fondo Estabilización territorial Señala que las regiones Necesitan mejorar Su capacidad de gestión Esta es una propuesta Populista Es una propuesta Ociosa Es una propuesta Definitivamente negativa Que va en contra de él ¿Saben por qué Estimados amigos? Porque ya este Público conocimiento Que las regiones No están invirtiendo Todo el dinero Que llega a su sarcaste Ya está ampliamente Difundido Y es de conocimiento General Que muchas regiones Invierten solamente El 15, 20, 30% Pero son pocas Creo que ninguna región En el último año Ha invertido el 100% De lo que se le asignó A estas regiones Y encima el señor Toleo dice Voy a asignar más dinero A las regiones Esto es demagogia Y la gente No es tonta La gente Se está dando cuenta Que este señor Está dando Manotazos de ahogado Definitivamente Las regiones No están invirtiendo Adecuadamente Otra propuesta Inteligente De Alejandro Toledo Hubiese sido El decir Que va a enviar Técnicos Del Estado Y del Ministerio De Economía Para lograr Que las regiones Inviertan Hasta el último centavo Que se les asigna Y que termine ya Esa mala práctica De no invertir Todo el dinero Que se le da A las regiones Y con eso No impulsan El desarrollo nacional Yo creo que esto Será por dos cosas Proyecto Dos hipótesis Uno Que hay grupos De poder Que corrompen Al presidente regional O algunos funcionarios Para que no se haga Toda la inversión Del caso Porque perjudicaría Los negocios De la oligarquía Costeña ¿Ok? Y limeña Y dos Que muchos funcionarios Corruptos Utilizan el dinero Asignado a sus regiones Para que Solamente ganando Intereses En los depósitos bancarios Se enriquecen De lo lindo Entre otras Entre otros Enjuagues Económicos Financieros Negros Como ya se ha descubierto Estimados amigos De tal manera Que esta propuesta De Toledo Es torpe Por eso es que Este señor Sigue bajando Y va a seguir Bajando A todo dar ¿No? Otra 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 noticia Es el caso Sobre el mismo Señor Alejandro Toledo Habla tonterías Habla tonterías Y nos insulta Es torpe Alejandro Toledo Por ejemplo Ha dicho Misma página 5 El diario La República Ha dicho Entre los motivos Que le llevaron A intentar La aventura Loca Entre comillas De ser presidente Otra vez Toledo mencionó Su compromiso Para reformar La administración De justicia Etcétera O sea Alejandro Toledo Ante los jóvenes Ha dicho Que su candidatura Es una aventura Loca O sea ¿Quién es Alejandro Toledo? Un aventurero Loco Un loco aventurero Qué torpe Este señor Qué torpe O sea Que el Perú Es un país De salvajes Y él es el Indiana Jones ¿No? Él es el Indiana Jones Que viene En una aventura Loca ¿No? A llevarse El tesoro Escondido El Paititi De oro Se lo viene a llevar A esta Esta republiqueta De salvajes Que es el Perú Qué ideas Para más Torpe De Alejandro Toledo Por eso es que Seguirá bajando Pues Aventura loca Es ser candidato A la presidencia De la república Del Perú Y después se presenta Con todo su equipo De ex ministro Y dice Yo tengo un gran equipo Un gran equipo ¿De qué? De locos Todos son locos Todos en la aventura loca La loca aventura De Carlos Luce Por Dios Señor Alejandro Toledo Yo no sé Quién lo asesora Sinceramente Yo no sé Quién lo asesora A usted señor Y sobre las preguntas Que le hicieron Los acuciosos Amigos periodistas Les agradezco A todos los colegas Que están visitando Mi blog Que están sacando datos De muchas Muchas informaciones Que he brindado Muchos programas radiales En diferentes estaciones Y estoy viendo Ahí sus visitas Les agradezco Y muchas de estas preguntas Extraídas Precisamente De los programas De Dios opino Le preguntan Al señor Alejandro Toledo Por ejemplo Le han preguntado El tema El tema De las momias De las momias De Chachapoyas Yo les recordé A ustedes Estimados amigos Que Eliancar Insultó Suciamente En forma iracunda Terrible Inaceptable Cochina Insultó Al gran Arqueólogo Peruano Peruano De fama Internacional El doctor Federico Causmandois Lambayecano Lo insultó Porque cuando Federico Causmandois Se fue a Chachapoyas De donde proceden Y ahí proceden Mis ancestros Cuando se fue A la cultura Chachapoyas Pudo constatar Que se habían Robado momias Y cuando Preguntó El arqueólogo Federico Causmandois Amigos de la prensa Por favor Busquen al doctor Federico Causmandois Yo lo he tratado De ubicar Me han dicho Que está fuera Del país Pero ayúdenme En esto A ubicar Al arqueólogo Peruano Federico Causmandois Cuando Federico Causmandois Preguntó A los lugareños ¿Quién se ha robado Las momias Tan valiosas De esta cultura De escuela Ahí en Chachapoyas Los lugareños Dijeron Los que se han llevado Las momias Son Eliancar Y sus ayudantes Y cuando hizo Esta denuncia Federico Causmandois Inmediatamente La prensa Sobona Y la prensa Echada Le prestó Los micros Y en RPP Nunca dejaré De olvidar Nunca olvidaré Que en RPP La señora Eliancar Salió con Un polo negro Recuerdo Lo tengo aquí Presente Casi despeinada Hasta sin pintar Salió la mujer Embravecida Enfurecida Solamente a insultar A un hombre peruano A un peruano A un cholo Como nosotros Pero a un intelectual De primera calidad Como es Fereico Causmandois Y le dijo De pe a pa No quiero repetir Su esposo Eliancar En relación A los cuestionamientos Que tuvo Durante su labor De presidenta Honoraria De la CONAPA Y a la supuesta Desaparición De momias De chachapoyas Que entonces Le fue atribuida Entonces le dijo La única momia Que se llevó Elian Soy yo Y con esta payasada Con esta mozonada Evadió La respuesta Sí O no ¿Correcto? Yo creo que en breve Pueden salir Mayores Mayores luces Mayores luces Pero como la prensa grande Está echada al sistema No van al lugar De los hechos A investigar las cosas Como son Y no lo van a hacer Solamente periodistas Independientes Y críticos Como el que les habla Y otros más Puede hacerlo Pero lamentablemente Este periodismo Crítico E independiente Como el nuestro No tiene presupuesto No tiene presupuesto A mí me faltan Dos camarógrafos Me faltan Dos reporteros Me faltan Cámaras fotográficas Me faltan Cámaras firmadoras Me falta presupuesto Para dar personal Con las justas A veces tengo El presupuesto mínimo Para poder editar Algunos videos No lo tengo Lo digo así Por eso en mi blog Hablo de donaciones Todos los de la izquierda Hablan que sí Que la derecha Que la prensa echada Pero cuando se les pide Apoyen a tu prensa crítica Se hacen los tontos Y silban al cielo Por eso es que la derecha Hace lo que le viene en gana Y de la prensa Ha hecho simple y llanamente Una extensión De sus negocios fenicios Eso está claro ¿Correcto? Entonces muy bien Me parece muy bien Estos periodistas Sobre todo los de provincias Que están muy muy inquisitivos En Tacna Lo hicieron gritar De desesperación A PPK En Piura Con otra pregunta De otro periodista Del lugar Lo hicieron gritar De desesperación A PPK Ya hemos dado la noticia Que ha salido en primera plana Hoy en el diario 16 A Toledo también Por eso es que muchos Ya no quieren ir a provincia Entonces Hay un periodismo independiente Que necesita apoyo Y eso solamente Se puede dar En otro modelo económico No en este modelo Que premia Y privilegia Simple y llanamente Los negocios De un grupo Muy reducido De personas Muy bien Entonces De otro lado El señor Augusto Álvarez Rodríguez Ha escrito El día de hoy En su columna conocida Algo muy interesante Ha dicho El señor Augusto Álvarez Rodríguez Que Ollantumala Ya no es ningún peligro Ningún peligro Para la economía Y para las finanzas Lo ha dicho claramente Escuchen lo que Dice este señor En su artículo Derecha Derecha ¿No? Perspectivas del cambio Del mensaje De Ollantumala Dice Mientras el nuevo presidente De Confiet Señaló que la inversión privada De más de 50 mil millones De dólares Prevista para este año No se frenará Por las elecciones Ni por el eventual Crecimiento de Humala Otros quisieron aprovechar Una ligera alza De la cotización del dólar Por razones estacionales Para crear un pánico Supuestamente originado Por el crecimiento Electoral de Humala Tal como antes Lo quisieron hacer Con Susana Villarán En la municipal 2010 O con el nacionalista Entre comillas En el año 2006 Termina diciendo Lo que si resulta Inadmisible Y vergonzoso Es que Es que ciertos políticos Y periodistas Que se rasgan Las vestiduras Por la estabilidad Y el crecimiento Estén dispuestos A petardearlos Para beneficiar Su interés político Inventando pánicos Que solo están En su falta de valores En su mediocridad Y en sus billeteras Me parece bien Que el señor Augusto Álvarez Rodríguez Le haya metido Un zapatazo A el director Del diario Perú 21 Este es un lío De gringo Por cierto Porque aquí A Augusto Álvarez Rodríguez Le ha metido Un jack de izquierda ¿Es cierto? A el señor Fritz Dubois Que dirige Perú 21 Porque Augusto Álvarez Rodríguez Fue sacado De la dirección Del diario Perú 21 Y lo que le está diciendo A Fritz Dubois Eres un estafador Pues eres un mentiroso Ese es lo que le está diciendo En esta columna Y me parece Muy bien Muy interesante Que por lo menos Se sinceren Pues no Ahí ya hay una verdad clara El señor Ollantumala No es el candidato Del antisistema Y por ahí No lo van a arrinconar Y esto no lo está aprovechando Ollantumala A pesar que nosotros Se lo sugerimos ¿Recuerdan ustedes amigos Cuando comentamos La primera La portada Del diario Perú 21 Es cierto que decía Que el Perú ha crecido 10.2 Y nosotros dijimos Ollantumala Tiene que aprovechar esto No lo está aprovechando Ahora se lo están poniendo En bandeja Los analistas del sistema Y no reacciona ¿Qué pasa con los asesores O más grande Y tu mundo? De otro lado Mirko Lauer También se encarga De Ollantumala Tazo En su columna de hoy De la página 6 El observador Mirko Lauer Ha escrito Umala va primero Segundo Coma Tercero Entonces Interesante Dice el señor Lauer Y la preocupación De la democracia De la democracia efectiva Y continuidad real Toledo salió a felicitar Al atacar a Ollantumala Cuando Ollantumala Como Capitán Carlos Perseguía a los subversivos Al atacarlo En esa condición Ollantumala También está atacando Al fujimorismo Y ese análisis Que hizo Jaime Del Castillo Lo repite ahora Mirko Lauer En su columna Del día de hoy Y lo dice Claro Clarito Si a Ollantumala Lo vas a atacar Porque representa La democracia efectiva Y fuerte También estás atacando A Keiko Fujimori Que representa lo mismo Y esto no lo está aprovechando Ollantumala Y sus asesores Sus Oh my grand Y tu mundo Por Dios ¿Qué está pasando? Aquí la cosa es clara Si Ollantumala No está 5 o 6 puntos arriba Es porque sinceramente No quiere pues No quiere Porque ya tiene Todos los fundamentos ¿Qué más? Yo lo he dicho Hace semanas atrás La mesa está servida Y bueno pues Ya veremos Qué está pasando ¿No? Ya veremos Qué está pasando Porque realmente Esto se está poniendo Exasperante Y finalmente Para retirarnos Amigos Hugo Neira Ha escrito Un artículo miserable Ha escrito Un artículo execrable Un artículo sucio Un artículo que condeno Y deploro Absolutamente En la página 12 Del diario La República Ha escrito Hugo Neira A falta de política Dos outsiders Ha escrito este señor Historiador Volviendo a las andadas Porque en la campaña De Alan García También hablaba A favor de Alan García Y hasta distorsionando Las cosas ¿Sabe qué ha hecho El señor Hugo Neira? Le ha dicho a PPK Un hombre sano Le ha dicho que PPK Es un hombre honesto Y se lo leo Estimados amigos En la cual el señor Dice lo siguiente Pedro Pablo Es un hombre de Estado Sano Honesto Oiga Y más abajo Le tira barro A Ollantumala Estos son los personajes Que le hacen daño Al país Estos son los personajes Que traicionan Los altos intereses nacionales Mañana Mañana continuamos Estimados amigos Y les...